Hace muchos años, un niño soñaba con ser pintor, pero abandonó su pasión debido a la incomprensión de los adultos frente a sus dibujos. Especialmente uno de una serpiente boa digiriendo un elefante que los mayores confundían con un sombrero. Los adultos le aconsejaron que dejara de dibujar serpientes y se enfocara en estudiar cosas como geografía, historia, cálculo y gramática. Así, a los seis años, el niño dejó de pintar, cansado porque los adultos nunca entienden las cosas por su cuenta y es aburrido tener que explicarles siempre. El niño creció y se hizo piloto. Conoció a mucha gente. Si encontraba a alguien que parecía entender más, le enseñaba su dibujo de la serpiente boa, pero todos veían un sombrero. Así que dejaba de hablarles de la serpiente y las estrellas y hablaba de golf, política y corbatas. El piloto vivió solo, sin nadie con quien hablar de verdad. Pero su vida dio un giro drástico el día en que su avión se accidentó en el desierto del Sahara, lejos de cualquier civilización. Aquel día, preocupado por tener solo agua para ocho días y sintiéndose extremadamente aislado, su sorpresa llega al amanecer cuando un niño despreocupado surge de la nada y le hace una petición simple pero sorprendente. Por favor, píntame un cordero. El piloto intenta dibujar varios corderos, pero ninguno satisface al niño. Uno le parece enfermo, otro un carnero y otro viejo. Agobiado y con prisa por reparar su avión, finalmente dibuja una caja con agujeros y dice que el cordero está adentro. Al niño le encanta este dibujo exclamando, así es como yo lo quería. Y así es como el piloto conoce al principito, experiencia que relata en un libro. El piloto tarda en conocer el origen del principito ya que éste hace más preguntas de las que responde, pero poco a poco con algunos comentarios sueltos empieza a entender. Cuando el principito ve el avión y pregunta inocentemente de qué planeta viene el piloto, éste comienza a sospechar que el principito es de otro planeta. Esta sospecha se confirma cuando el principito menciona con nostalgia su diminuto planeta, que es apenas más grande que una casa. Por la descripción, el piloto cree que viene del asteroide B612 identificado por un astrónomo turco. El piloto recuerda que al principio nadie tomó en serio al astrónomo por su forma de vestir, pero cuando se vistió de forma occidental por orden de un dictador, su descubrimiento finalmente fue reconocido y aceptado. En el libro, el piloto menciona que detalla el número del asteroide pensando en los adultos que valoran las cifras sobre lo esencial. Por ejemplo, al conocer a alguien, preguntan por la edad o el ingreso en lugar de intereses o sueños. Igualmente, solo ven la belleza de una casa cuando conocen su valor monetario. En los siguientes días, el piloto conoce más sobre el principito. El tercer día, el principito, pensando en el cordero que el piloto había dibujado, pregunta si los corderos comen arbustos. Al saber que sí, menciona que entonces podrían comer baobabs. El piloto pregunta por qué querría que sus corderos coman baobabs, y el principito explica que en su planeta, como en todos, hay semillas buenas y malas y que es preciso arrancar de inmediato la hierba dañina, como la del baobab, porque si se deja crecer, se torna imposible de eliminar, llegando a cubrir y perforar el planeta con sus raíces hasta hacerlo estallar. Cuenta que todos los días, tras arreglarse, se dedica a arrancar baobabs antes de que sea demasiado tarde, viendo esto como una tarea importante para cuidar su mundo. Los baobabs pueden interpretarse de la siguiente manera. Imagínate que tu mente es como el mundo del principito, un lugar donde pueden crecer semillas buenas y malas. Los baobabs pueden representar esos pensamientos o emociones potencialmente destructivos, como el resentimiento, la desesperanza o la tristeza, que pueden empezar siendo pequeños, como las semillas de baobab que apenas germinan, pero si no les prestamos la debida atención, con el tiempo se fortalecen y expanden, afectando cómo vemos el mundo y a nosotros mismos. Así como el principito arranca los baobabs cuando aún son pequeños para proteger su mundo, nosotros también debemos cuidar nuestra mente de esos pensamientos y emociones destructivos, enfrentándolos antes de que se hagan demasiado grandes. Y enfrentarse a estos baobabs requiere mantenerse alerta y trabajar continuamente en conocernos mejor, reflexionar y, cuando sea necesario, buscar ayuda para manejar esos pensamientos u emociones difíciles. Creo que es importante estar atentos a lo que dejamos crecer en nosotros para prevenir que lo destructivo se apodere de nuestra mente planeta. En el cuarto día, el piloto descubre que el principito llevaba una vida solitaria y melancólica en su planeta, hallando consuelo en las puestas de sol, que podía ver 43 veces simplemente moviendo su silla un poco gracias al tamaño de su mundo. Al quinto día, mientras el piloto intenta arreglar su avión, el principito pregunta si un cordero comería flores con espinas. Distraído con su trabajo, el piloto responde que sí. El principito, curioso, pregunta entonces para qué sirven las espinas. Presionado por su deseo de sobrevivir, el piloto responde bruscamente que no sirven para nada. El principito muestra su desacuerdo y, cuando va a preguntar de nuevo, el piloto lo interrumpe, diciéndole que está ocupado con asuntos serios. El principito le reprocha por sonar como los adultos. Recuerda a una persona que solo se preocupaba por los números y nunca valoró una flor, miró una estrella o amó a alguien. Argumenta que entender por qué las flores tienen espinas es importante. Asegura que amar una flor única en medio de un universo lleno de estrellas da alegría y sentido a la vida y que perderla por un cordero sería una gran pérdida, enfatizando la seriedad del asunto. El principito llora conmoviendo al piloto, quien dejando de lado sus preocupaciones prácticas, le promete dibujar un bozal para su cordero y una armadura para su flor. Después, el principito le cuenta más sobre esta flor única y sobre cómo él terminó en la Tierra. En su planeta, el principito estaba acostumbrado a flores sencillas que no estorbaban, pero un día nació una flor única que lo cautivó. Esta flor no florecía y moría rápido como las demás. Tardó días en elegir sus colores y arreglarse pétalo por pétalo. Y finalmente, una mañana, se mostró esplenderosa al amanecer. El principito se enamoró de esta flor vanidosa, pero dulce, que le exigía atención constante, agua y protección contra el viento. Las demandas y el comportamiento caprichoso de la flor lo confundieron y agobiaron, sobre todo cuando ella quiso un fanal para protegerse del frío, pero fingió venir de otro planeta. Esta mentira inocente hizo que el principito empezara a dudar de su flor y se sintió desgraciado, así que decidió dejar su planeta. Más tarde, admitió ante el piloto que había cometido un error al no valorar la belleza y ternura de la flor, más allá de sus palabras complicadas, y que debió apreciarla por el aroma y la alegría que le brindaba. Antes de irse, el principito cuidó de su planeta, limpió sus volcanes y eliminó los baobabs, preparándose para no regresar. Al regar la flor por última vez, estuvo a punto de llorar. Al despedirse, la flor se disculpó por su egoísmo, le deseó felicidad, reconoció su amor por él y admitió que ambos habían sido tontos. Le pidió que dejara el fanal, ya que no lo necesitaba más, y le sugirió que se fuera, tratando de ocultar sus lágrimas. En su aventura, el principito llegó a varios planetas, empezando por uno con un rey. Este rey, viendo al principito, lo declaró inmediatamente su súbdito, algo que confundió al joven viajero. El rey, encantado de tener a quien gobernar, quiso mostrar su autoridad. Por ejemplo, intentó primero prohibir al principito bostezar, pero cuando el niño le explicó su cansancio, cambió de idea y lo ordenó bostezar, queriendo mantener su autoridad. El rey era bueno y creía firmemente en dar órdenes realistas, argumentando que sería un error suyo pedirle a alguien algo que no puede dar, como exigir a un general que se transforme en ave. El principito se preguntaba quién sería gobernado por el rey en un planeta tan pequeño, pero este afirmó que tenía poder sobre todos los planetas y las estrellas. Extrañando su hogar y sintiéndose triste, el principito le pidió al rey que hiciera ponerse al sol. El rey aceptó, pero solo cuando las condiciones fueran las adecuadas, prometiéndole que a las 7.40 vería cómo el sol obedecía sus órdenes. El principito, frustrado por no poder ver la puesta de sol, decidió marcharse. Al irse, el rey lo nombró su embajador para no admitir que lo estaba desobedeciendo. El principito se fue pensando en lo raras que son las personas adultas. El rey sirve para mostrarnos cómo algunas personas adultas se obsesionan con el poder y el control sobre los demás. Este personaje parece creer que ser superior y mandar a otros es lo más importante, pero esta actitud lo mantiene solo. Cuando el principito llega a su planeta, en vez de intentar conocerlo y formar una amistad estando tan solo, el rey lo trata como un súbdito más e intenta ordenarle qué hacer desde el principio. Y este comportamiento el rey nos enseña una lección importante sobre las relaciones humanas. En una dinámica donde uno manda y el otro solo sigue órdenes, no puede haber una conexión real. La verdadera amistad y el amor se construyen en la igualdad, donde ambas partes se escuchan y respetan. No hay espacio para la autenticidad si una persona intenta imponer su voluntad sobre la otra, porque eso no deja lugar para la libertad ni para ser uno mismo. Lo triste de actuar como el rey es que, al final, ese tipo de actitudes alejan a las personas. Quienes solo buscan poder o control suelen perderse de lo realmente valioso de la vida, como son las relaciones genuinas con los demás. En su segunda parada, el principito conoció a un vanidoso que creyó que el principito era un admirador más, pues los vanidosos piensan que todos lo son. El vanidoso, usando un sombrero extraño, le pidió al principito que aplaudiera como saludo. Al principio, el principito se entretuvo aplaudiendo, pero pronto se aburrió. Cuando intentó cambiar de juego, el vanidoso, que solo quería lagos, lo ignoró y le pidió admiración por ser el más bello y el mejor en todo. El principito, algo confundido, accedió, aunque se preguntó cuál era el sentido. Después se marchó, reflexionando sobre lo extrañas que son las personas mayores. Podemos ver al vanidoso como aquellas personas adultas que están tan obsesionadas por ser admiradas, que terminan alejándose de conexiones genuinas. Este personaje quiere que todo el mundo lo mire, lo admire y la aplauda. Cuando el principito llega, el vanidoso no ve a un amigo potencial, sino a alguien que pueda admirarlo y hacerlo sentir importante. Y esta actitud hace que pierda de vista lo que realmente importa, el compartir, el escuchar y conocer al otro y el construir relaciones fundamentales en el respeto mutuo y el interés genuino. Incluso cuando el principito sugiere cambiar de juego, el vanidoso solo piensa en cómo hacer para que lo sigan admirando. Y esta manera de ser lo lleva inevitablemente a la soledad, porque una relación auténtica requiere de dar y recibir, de escuchar y ser escuchado. El tercer planeta tenía solo a un bebedor. La visita fue corta porque el principito se sintió muy triste. Vio al hombre rodeado de botellas, algunas vacías y otras llenas, y le preguntó qué hacía. El hombre respondió tristemente que bebía para olvidar. El principito le preguntó qué quería olvidar, y el hombre dijo que bebía para olvidar la vergüenza de beber. Tras esta confesión, el hombre se encerró en silencio. Desconcertado, el principito se alejó, reflexionando sobre la extrañeza de los adultos. Pudiéramos ver al bebedor como a aquellos que buscan huir de sus problemas con acciones que solo los agravan. Está en un ciclo donde intenta olvidar la vergüenza, haciendo lo mismo que causa esa vergüenza, lo que termina aumentando su problema inicial. Esto parece sugerir que tratar de llenar nuestros vacíos o evadir nuestros problemas con malas soluciones o vicios solo los termina amplificando. La idea es que huir o ignorar lo que nos causa malestar no lo soluciona, sino que puede empeorarlo hasta que no decidamos enfrentarlo de verdad. Además, estos hábitos destructivos nos alejan de otras personas y se vuelve más difícil resolver el problema. Cuando llega el principito, podría haber sido una oportunidad para el bebedor de hablar con alguien, compartir lo que vive o pedir ayuda. Pero cuando uno se cierra y se resigna a sus vicios, resulta muy difícil conectar con otros y encontrar buenas soluciones. Por otro lado, también podemos ver en el bebedor un reflejo de muchas personas que sienten vergüenza por ciertas conductas que tienen y por ello se cierran a compartirlas con otros. Porque les da vergüenza y piensan que van a ser juzgados. Y si tú eres una de estas personas o conoces a alguien en una situación como estas, tienes que entender que hay muchísimas personas, especialmente profesionales, que no van a juzgarte por tu condición. Pero solo pueden ayudarte si te abres con ellos. En el cuarto planeta, el principito encontró un hombre de negocios muy ocupado contando estrellas, alegando que le pertenecían. La última vez que lo habían interrumpido había sido hace 11 años. Estaba tan concentrado en su conteo que hasta había olvidado lo que contaba. Aunque el principito lo saludó, el hombre lo ignoró porque estaba más interesado en sus cálculos asegurando poseer 501.622.631 estrellas para ser rico y poder comprar más estrellas. El principito comparó su lógica con la del bebedor. Luego preguntó cómo alguien podría poseer estrellas. Y el hombre afirmó que, al haberlas reclamado primero, eran suyas. Y ante la pregunta de qué hacía con ellas, el hombre dijo que las contaba, escribía el número en un papel y las guardaba en un banco. Según él, era un trabajo difícil, pero se consideraba a sí mismo como alguien muy serio. Sin embargo, para el principito lo importante era muy diferente. Contó que tenía una flor a la que regaba todos los días y poseía tres volcanes que limpiaba regularmente, actividades que veía útiles para ellos, por lo que tenía sentido ser su dueño. En cambio, veía sin sentido que un hombre de negocios afirmara poseer estrellas sin beneficiarlas en nada. El hombre de negocios no supo qué decir. El principito entonces dejó ese planeta, reflexionando sobre lo incomprensibles que le resultaban los adultos. El hombre de negocios muestra cómo la obsesión por acumular riquezas y posesiones puede alejarnos de lo realmente importante, de cosas simples pero hermosas de la vida, como disfrutar el presente y compartir con otros. Tan pegado está a sus números que ni siquiera ve al principito cuando llega. Para él solo cuenta tener más y más sin importar realmente qué posee y si el hecho de poseerlo sirve para algo. El principito encuentra esto absurdo porque para él lo valioso es hacer cosas que beneficien a otros, no solo acumular por acumular. Y la enseñanza parece ser la siguiente. Al obsesionarnos con el tener, terminamos por perder. Perdemos el presente y perdemos a nuestra gente, quedándonos solos e infelices. El principito llegó al quinto planeta, el más chico de todos, habitado solo por un farolero y su farol. Le llamó la atención por qué alguien encendería y apagaría un farol donde no vive nadie. Sin embargo, pensó que, aunque parecía absurdo, era menos absurdo que lo que hacían los demás personajes. Consideró que encender el farol era como hacer brillar una estrella o florecer una flor. Y apagarlo permitía su descanso, viendo esta tarea como bella y útil. Al hablar con el farolero, el principito vio que su labor se había vuelto agotadora porque su planeta giraba más rápido año con año y ahora daba una vuelta cada minuto, forzándolo a encender y apagar el farol sin parar. Atrapado en su rutina, el farolero solo deseaba descansar. El principito, queriendo ayudar basado en su experiencia persiguiendo atardeceres, sugirió perseguir el sol y descansar cuando quisiera. Pero el farolero solo anhelaba dormir. El principito entonces siguió su camino, pensando en que el farolero era el único personaje sensato porque se preocupaba por algo más allá de sí mismo. El farolero es un personaje con el que muchos de nosotros podemos identificarnos fácilmente. Está atrapado en una rutina, repitiendo las mismas tareas cada día, sin cuestionarse el por qué, simplemente sigue las reglas. Su trabajo refleja la monotonía de la vida adulta y cómo las tareas repetitivas y mecánicas dejan poco espacio para la satisfacción personal. Desde este lente, este personaje nos invita a pensar en la importancia de cuestionar nuestras rutinas y buscar, siempre que sea posible, un equilibrio para una vida más plena. Por otro lado, el farolero también sirve para mostrar la dura realidad de la clase trabajadora actual, presionados por un entorno laboral en constante cambio y obligados a asumir cada vez más trabajo para sobrevivir. El farolero le cuenta al principito cómo, pese a que antes tenía tiempo entre tarea y tarea, ahora su planeta gira tan rápido que apenas descansa. Sin embargo, a pesar de estos cambios, las condiciones de su trabajo no se ajustan para permitirle más descanso. Los trabajadores de hoy también se encuentran atrapados en un ciclo de trabajar más, sin mejoras en sus salarios, beneficios o calidad de vida. En el sexto planeta, el principito encontró un geógrafo anciano ocupado en sus escritos. El principito descubrió que el geógrafo se encarga de registrar la ubicación de mares, ríos, ciudades, montañas y desiertos. Al mirar alrededor, el principito, impresionado por la majestuosidad del planeta, preguntó si había océanos y montañas. El geógrafo, sin embargo, dijo que no podía saberlo, ya que no es explorador ni tiene exploradores que le informen. Explicó que su trabajo depende de lo que le reportan los exploradores y que verifica esos datos para asegurar su precisión, ya que la exactitud y permanencia de sus datos es clave. El geógrafo, emocionado, pidió al principito detalles sobre su planeta para anotarlos, pero al oír sobre la flor, la desestimó por ser efímera, ya que solo anota cosas duraderas como montañas y ríos. Esto inquietó al principito, quien empezó a extrañar su planeta y su flor. Aún así, se sintió motivado a visitar la Tierra cuando el geógrafo se lo sugirió, llevando siempre su flor en el pensamiento. El geógrafo cree saber mucho de ríos, montañas y lagos, pero su conocimiento es bastante superficial porque nunca ha salido a explorar por sí mismo. Todo lo que sabe se lo han contado otros. Por eso, cuando desestima a la flor del principito solo porque no es duradera, solo muestra que no entiende nada sobre ella. Esto nos dice que para conocer algo de verdad tenemos que experimentarlo. No basta con solo escuchar o leer. Este personaje, entonces, parece representar a aquellos que viven indirectamente a través de historias ajenas, sin experimentar las suyas. Y el mensaje es animarnos a salir, conocer y explorar por nosotros mismos para entender realmente el mundo y conectar de verdad con lo que nos rodea. La Tierra es un lugar complejo y diverso con cientos de reyes, miles de geógrafos, millones de hombres de negocios, borrachos y vanidosos, sumando alrededor de 2.000 millones de adultos. El principito aterrizó en el desierto africano. Sin hallar a nadie, se encontró con una serpiente que le explicó sobre la soledad del desierto y lo grande que es la Tierra. La serpiente curiosa le preguntó por qué estaba allí y el principito mencionó que tenía problemas con una flor. El principito se sintió solo en el desierto y preguntó por la gente. La serpiente le explicó que uno puede sentirse solo tanto en el desierto como rodeado de gente. Al notar que la serpiente no tenía piernas y parecía débil, el principito dudó de su poder. Sin embargo, la serpiente le indicó de manera enigmática que tiene el poder de enviar de vuelta su origen aquí en Toque, sugiriendo que podría ayudar al principito a regresar a su planeta si algún día lo extraña. El principito cruzó el desierto y escaló una montaña alta con la esperanza de ver el planeta entero y a sus habitantes desde la cumbre. Sin embargo, solo encontró picos afilados y el eco de su propio ¡Buenos días! Al intentar conversar con el eco y recibir solo sus palabras de vuelta, concluyó que el planeta era extraño y árido y criticó a sus habitantes por carecer de imaginación al solo repetir lo que escuchaban. Después de recorrer desiertos, montañas y nieves, el principito llegó a un jardín lleno de rosas igualitas a la suya, lo cual lo sorprendió y entristeció. Había creído que su flor era única en el universo, según le había dicho ella, y al encontrar miles de rosas iguales pensó que su rosa no era tan especial, ni él tan importante por tener solo una flor común y tres volcanes pequeños. Esta idea lo afligió tanto que se puso a llorar. Entonces, bajo un manzano, el principito se encontró con un zorro al que invitó a jugar. Sin embargo, el zorro le explicó que no podía porque no estaba domesticado. Al preguntar qué significaba domesticar, el zorro le dijo que era crear lazos especiales. Le explicó que, sin domesticar, el principito era solo un niño más para el zorro y no lo necesitaba. Igualmente, el zorro era solo uno más entre miles para el principito y no le era esencial. Pero, si el principito domesticaba al zorro, entonces se volverían importantes el uno para el otro. El principito se convertiría en único para el zorro y el zorro sería único para el principito. El principito, entonces, se dio cuenta de que su flor lo había domesticado. El zorro agregó que solo se conocen bien las cosas que se domestican y que los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres ya no tienen amigos. Luego, el zorro le pidió al principito que lo domesticara queriendo cambiar su vida rutinaria y soñando con que el trigo que le era indiferente hasta entonces ahora le hiciera recordar el cabello dorado del principito. Al preguntarle cómo hacerlo, el zorro dijo que se necesitaba paciencia. El principito debería comenzar sentándose un poco lejos de él y acercarse gradualmente cada día. También le subrayó la importancia de los rituales como encontrarse a la misma hora diciendo que estos preparan el corazón, lo hacen feliz y convierten lo común en algo único, haciendo que los días y las horas sean diferentes. Así, el principito domesticó al zorro y cuando llegó la hora de despedirse, el zorro se entristeció. El principito le recordó que fue su decisión de ser domesticado a pesar de saber que traería tristeza. Y el zorro reconoció que la tristeza era un pequeño precio por la belleza del trigo que ahora le recordaría al principito. Amar es abrir nuestro corazón aún sabiendo que la Dios dolerá. Aunque suene triste, esto hace que cada abrazo, cada risa compartida y cada momento que compartimos valga tanto. Si no hubiera despedidas, ¿cómo sabríamos lo importante que son las personas para nosotros? La certeza implícita de que no durará para siempre es lo que nos hace apreciar cada momento juntos. En este sentido, el luto es la base sobre la que las relaciones florecen. ¿Despedirse duele? Sí, pero el amor no se va, cambia. Es fascinante ver cómo lo cotidiano adquiere un nuevo sentido. Cosas sencillas como una canción, un lugar, una estrella o el trigo se vuelven especiales porque nos recuerdan a esa persona amada. Esos recuerdos mantienen viva nuestra conexión con quien amamos y colorean nuestra vida incluso en su ausencia. El zorro nos anima a amar a pesar del dolor que pueda venir porque la verdadera tragedia sería no haber experimentado nunca la felicidad y el significado que el amor da a nuestra vida. Luego, el zorro sugirió que el principito volviera al jardín de rosas para entender que su flor era única. Al observarlas, el principito notó que a pesar de su belleza no eran especiales como la suya. No tenían a nadie que las cuidara ni ellas habían cuidado de nadie. Entendió que su rosa era única para él porque había dedicado tiempo y cuidado en ella. El principito entonces fue a despedirse del zorro y éste le reveló su secreto. Se ve bien solo con el corazón porque lo esencial es invisible a los ojos. El zorro le explicó que su rosa era única porque le dedicó tiempo. La gente olvida esto, pero el principito debe recordar siempre que es responsable de lo que ha domesticado como su rosa. El principito repitió lo que el zorro le dijo para no olvidarlo. A simple vista, la flor del principito es como cualquier otra, pero si mira más allá puede ver que su flor es única por el tiempo, el cariño y el cuidado que él le ha dedicado. Lo esencial es invisible a los ojos. El zorro le enseña al principito que cuando realmente nos tomamos el tiempo para conocer a alguien, cuando nos preocupamos activamente por su bienestar y crecimiento porque eso es cuidar y cuando nos hacemos responsables del bienestar y de satisfacer las necesidades de esa persona es cuando esa persona se vuelve especial para nosotros. Pero aquí está el reto, dedicar tiempo, tener paciencia y comprometerse con alguien no es algo que hacemos muy a menudo en estos días. Queremos todo rápido y nos impacientamos fácilmente, pero el zorro le enseña al principito y a nosotros que las relaciones significativas, esas que realmente nos hacen felices y dan sentido a la vida, necesitan tiempo, esfuerzo y atención constante. Las relaciones no se sostienen por la intensidad de ciertos momentos, sino por la consistencia, por la suma de los rituales particulares de cada relación. Y aunque parezca mucho pedir, es justamente esto lo que las hace tan especiales y valiosas. El principito continuó su viaje y encontró un guardavía y al ver los trenes ir y venir rápido, preguntó por qué todos tenían tanta prisa. El guardavía le contestó que ni los conductores de los trenes sabían la razón. El principito sugirió que quizás la gente buscaba cambiar de lugar porque no estaban contentos donde estaban y el guardavía estuvo de acuerdo en que nadie estaba realmente satisfecho. Al pasar otro tren, el principito cuestionó si esos viajeros buscaban alcanzar a los primeros, pero el guardavía dijo que no buscaban nada en particular. El principito concluyó que solo los niños saben lo que quieren, apreciando cosas simples como una muñeca de trapo a diferencia de los adultos que parecen buscar constantemente algo inalcanzable. Después, el principito encontró un comerciante que ofrecía pastillas que evitaban la sed. Este comerciante decía que con esas pastillas la gente no necesitaría parar a beber agua ahorrando así 53 minutos a la semana. El principito reflexionó que si tuviera esos minutos extra los usaría para ir despacio hacia una fuente de agua fresca. Hoy en día vivimos obsesionados con hacer todo rápido y ser productivos y nos olvidamos de valorar las cosas sencillas de la vida. Aquí el principito nos recuerda que lo realmente importante a veces está en esos pequeños momentos que algunos podríamos ver como sin importancia. Este acto de tomar su momento para beber agua va más allá de quitarnos la sed. Es una oportunidad para hacer una pausa, de estar realmente presentes y apreciar lo que está a nuestro alrededor. Y esto nos lleva a preguntarnos si la felicidad y el progreso se encuentran realmente en hacer más cosas rápidamente o en saber apreciar y vivir plenamente cada momento. Quizás sea hora de desacelerar y permitirnos hacer pausas y volver a encontrar la alegría en lo simple. El piloto interrumpe el relato del principito siendo el octavo día de su aterrizaje en el desierto y habiéndose quedado sin agua. Ambos buscan un pozo a pesar de las dudas del piloto sobre encontrar uno al azar en la inmensidad del desierto. Tras dos horas de marcha y con la llegada de la noche se detienen bajo el cielo estrellado. El principito menciona que las estrellas son bellas por una flor que no se ve y que el encanto del desierto viene del pozo escondido en él. El piloto recordando su infancia en una casa que se decía que albergaba un tesoro oculto entiende que la belleza de las cosas radica en lo que no se ve. Mientras el principito se adormecía el piloto lo carga y se pone en marcha nuevamente y al amanecer finalmente encuentran el pozo. El pozo parece de pueblo aunque no había ninguno cerca. Todo estaba listo roldana balde y cuerdas. Al usar la roldana y hacerla gemir como una veleta vieja el principito comenta que han despertado al pozo y que este canta. Luego el niño expresa su deseo de beber de esa agua y al hacerlo con los ojos cerrados el piloto entiende lo que realmente buscaba el principito. Esta agua era más que un alimento era un regalo nacido de la noche bajo las estrellas del canto de la roldana y del esfuerzo del piloto. Aquí el principito sigue enseñándonos que el valor de las cosas no es tan como se ven o para que sirven al momento sino en los sentimientos y el trabajo que ponemos en ellas en lo que no podemos ver. El agua que beben no es solo agua es el resultado del esfuerzo del piloto y del principito por conseguirla y de la magia del momento en que están. Eso es lo que la hace tan valiosa. El principito reflexiona que los humanos buscan algo en muchas rosas sin hallarlo pero podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua pero los ojos son ciegos hay que buscar con el corazón. Luego recuerda al piloto su promesa de dibujar un bozal para su cordero ya que se siente responsable de su flor y debe cuidar de ella. El piloto cumple y dibuja el bozal. Después el principito le dice al piloto que vuelva a su avión y regrese al día siguiente. Aunque el piloto sigue las instrucciones se siente preocupado recordando al zorro dejarse domesticar conlleva el riesgo de llorar un poco. Tras reparar su avión el piloto regresa y encuentra al principito sobre un muro hablando aparentemente solo sobre una reunión esa noche y la eficacia de un veneno. Al acercarse ve que el principito está con una serpiente. Cuando el piloto intenta atacarla la serpiente se escapa. El piloto carga al principito notando su palidez y el temblor de su cuerpo similar al de un pájaro herido. El principito expresa su alegría por la reparación del avión y le dice al piloto que esa noche él también volverá a su planeta aunque su viaje será más largo y difícil. El piloto abraza al principito e intenta reconfortarlo recordándole que tiene a su cordero y el bozal. El principito sonríe melancólicamente con la mirada distante lo que llena al piloto de miedo por la posibilidad de perder su risa tan esencial para él como el agua en el desierto. El piloto le cuenta que esa noche es el aniversario de su llegada a la tierra y que su estrella aparecerá sobre el lugar donde aterrizó. Le recuerda que lo esencial es invisible a los ojos y le ofrece un consuelo. Al ver las estrellas y pensar en el principito sonriendo desde una de ellas será como si todas las estrellas rieran permitiéndole al piloto oír su risa cada vez que mire el cielo nocturno. El principito le pide al piloto que no lo siga explicando que podría parecer que sufre o incluso que muere pero el piloto se niega a dejarlo solo preocupado por la serpiente. El principito intenta tranquilizarlo diciendo que las serpientes no son tan peligrosas tras la primera mordida. Por la noche el principito se aleja decidido y el piloto lo alcanza. El niño lo toma de la mano y le explica que aunque parezca que ha muerto no será así. La aclara que su planeta está lejos y su cuerpo es demasiado pesado para el viaje describiéndolo como deshacerse de una cáscara vieja. En breve el principito llorando le dice al piloto que ha llegado el momento de irse y pide estar solo. Se siente en el suelo mostrando miedo y el piloto se sienta a su lado. En un momento el principito se levanta y da un paso adelante. De repente brilla un destello amarillo en su tobillo y cae silenciosamente como un árbol que se desploma suavemente sobre la arena. El piloto finalmente deja el desierto y al reunirse con sus compañeros estos se alegran de verlo con vida pero él está triste. Seis años después mientras escribe su historia confiesa que aunque con el tiempo su dolor ha disminuido aún siente tristeza. Cree firmemente que el principito regresó a su planeta pues al día siguiente su cuerpo había desaparecido. El piloto disfruta oyendo a las estrellas porque suenan como la risa del principito. Pero le preocupa haber olvidado dibujar una correa al bozal del cordero del principito temiendo que pueda dañar su flor. Vacila entre confiar en el cuidado del principito y el miedo a un descuido fatal. Este dilema lo hace pasar de la alegría a la tristeza y ahí radica el gran misterio. El mundo no cambia si en algún lugar remoto un cordero se ha comido o no a la flor pero para quienes quieren al principito todo cambia aunque esto escape al entendimiento adulto. En su libro el piloto retrata el lugar de la llegada y partida del principito como el más bello y triste a la vez animando a los lectores a estar atentos si encuentran a un niño risueño de cabello dorado en el desierto les pide ser amables con él y que le avisen si ha vuelto para no sentirse tan triste. El principito nos invita a redescubrir las verdades sencillas de la vida que solemos olvidar al hacernos adultos. A menudo cuando crecemos nos centramos en lo material y lo pragmático y nos olvidamos de la imaginación los sentimientos profundos y la capacidad de asombrarnos con lo que parece ordinario. Los adultos de la historia están tan atrapados en sus mundos pequeños que no representan más que sus perspectivas reducidas y sus preocupaciones cotidianas que ya no pueden ver lo invisible para los ojos solo ven números títulos y posesiones perdiendo de vista lo esencial. En contraste los niños como el principito son curiosos les gusta explorar y usar su imaginación ellos sí pueden ver la verdadera belleza de las cosas y valoran más el amor y la amistad por encima de lo superficial. Aún así a través del piloto la historia nos muestra que nunca es tarde para ver el mundo con el corazón otra vez. El encuentro del piloto con el principito le ayudó a recuperar esa manera de ver y nuestro encuentro con esta historia también puede hacer lo mismo. El final nos pone a prueba ¿el principito murió por la mordedura de la serpiente o volvió a su planeta gracias a su poder? Aunque parece que muere la serpiente asegura que envía a quien toca de vuelta a su origen. Para los humanos y los animales eso sería morir pero el principito no es de la tierra. Esto nos invita a imaginar y creer más allá de lo visible. El piloto cree firmemente que el principito regresó con su flor y quizás como él podemos elegir ver más allá de lo obvio. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda dudas o comentarios puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos reflexiones e interpretaciones de historias puedes darte una vuelta por el canal si buscas un poco tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo nos vemos en el próximo video.